Luego del suceso donde perdieron la vida el reggaetonero Flo Lamobi y su familia, entre los que se cuentan 9 víctimas fatales en un accidente de avión en República Dominicana, Rafi Pina, pareja de Nati Natasha en una entrevista, lamentó lo sucedido a Flo y señaló que Nati Natasha no lo pudo acompañar al juicio que se le está haciendo este jueves 16 de diciembre porque se encontraba muy afectada, destrozada por lo ocurrido. Asimismo declaró Rafi Pina que él y su familia tenían planeado viajar a Miami un día después de que ese avión se accidentara, se precipitara sobre una de las pistas de aterrizaje. Ellos iban a volar en ese mismo avión. Nati Natasha lamenta profundamente lo ocurrido a Flo y su familia, pero de solo pensar que pudieron haber sido ellos a quienes les hubiera ocurrido, esta situación la dejó muy afectada a uno. Sin duda alguna es una lamentable pérdida que empaña a República Dominicana. Y a Nati Natasha y a su familia le deseamos mucha vida y salud. Estamos llegando al final de este vídeo, si te ha gustado coméntalo, regalame un like y suscríbete a nuestro canal lo más esperado. Antes de irte activa la campanita de notificaciones para que te enteres de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Te voy. ¿Estamos listos, 함? ¿Está listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, Estamos listos constecesivos. Están listos. Están listos. Están listos, nos cycling ¿Sabemos? ¿Estás listos? Não ent guidedos a la campanita de notificaciones